Hay demasiadas personas en esta tierra, necesitamos una nueva plaga. Y que no tenemos nada que ver, así que... Sabemos que la serie fue creada por Ricky Gervais en Inglaterra, pero no venimos a hablar de ella. Esta es la versión americana, y como tal, durante la primera temporada recibió críticas mixtas porque intentaba imitar a la versión original cuando tenía su propio sabor. Y esta es la razón principal por la que muchas personas decidieron dejar de verla. Porque aquí Michael Scott no era Michael Scott, sino una versión americana de David Brent, el protagonista de la Office original. Y David Brent era insoportable, sexista y no tenía cualidades que le redimieran. Lo cual nos llevó al infame pero graciosísimo episodio del Día de la Diversidad, en el cual Michael tiene camino libre para decir estereotipos raciales de principio a fin. Y el capítulo acababa así como así. No había ninguna redención para Michael y simplemente acababa en esa agria nota. Si bien puedo entender por qué muchos de ustedes odiarían esta temporada, aún así no les recomendaría asaltarla, ya que muestra los elementos esenciales de cada personaje y bromas que se repetirán durante el resto de temporadas. Aparte solo son como 6 episodios y si no te gusta, al menos puedes verla sabiendo que todo mejorará al 100% en el resto de temporadas. Un cambio que inicia con el prototipo de Michael Brent y cómo para cuando llegó la segunda temporada dejó de existir. La crew tomó las sugerencias y críticas y decidieron usar aquello que los hacía diferentes del resto de shows. Su cast y por extensión sus personajes. Ahora Michael Scott no era David Brent, sino Michael Scott. Un jefe que simplemente intenta ganarse la amistad de sus empleados, pase lo que pase. Sin embargo, ahora esto no venía de un lugar de malicia, sino de su ignorancia infantil. Michael llegará con un minúsculo problema y para cuando el capítulo acabe, la solución será más complicada que el problema en sí. Michael es la encarnación de si algo puede ponerse peor, se pondrá peor. Como cuando intenta hacer un anuncio acerca del suicidio de empleados y como esto es algo bastante serio. Sin embargo, el foco en la historia también será de Jimmy y Pam. La historia de amor más legendaria de la televisión. Y esto no es un spoiler. Jimmy es un empleado con potencial, pero distraído, lleno de carisma y le cae bien a todo el mundo. Y al frente de su oficina se sienta Pam Beasley, la soñadora secretaria y amiga por años de Jim. Ambos son inseparables. Y Jim está enamorado de Pam, lo cual lo hace sufrir, ya que esta tiene un novio llamado Roy que trabaja en el sótano de la misma compañía. Así que ambos pasan el tiempo hablando de cualquier cosa o gastándole bromas a Dwight, el eterno empleado, la mebotas de Michael. Y quien se considera su amigo, aunque Michael no opine lo mismo. Y hará cualquier cosa para que algún día sea el manager. Pero por ahora sigue siendo el asistente al gerente nacional. Suena tan mal en español. Y es el mejor empleado de Dunder Mifflin. Un arrogante nerd que se cree mejor que todo el mundo y vive en su propio mundo. Y tiene una eterna rivalidad contra Jim. Y este es básicamente el cuarteto de la oficina. Michael, Jim, Dwight y Pam. Sin embargo, el cast es grandemente diverso. Y cualquier personaje que no creerías que te gustaría en un millón de años puede terminarse convirtiendo en tu personaje favorito. Cada uno tiene su momento de brillar y son increíblemente divertidos. Y la serie funciona gracias a esa diversidad. A lo que ocurre cuando mezclas a alguien como Stanley, que es extremadamente serio, con Michael, que es extremadamente extrovertido. Todo es acerca de sus reacciones. Y es ese estilo de Slice of Life lo que hace que cada broma funcione. Porque aprendes a conocer a estos personajes, lo que les gusta, lo que odian y cómo el show juega con esto. Por ejemplo, todos conocemos este meme y el contexto es aún mejor. Pero contar lo que ocurre sin que conozcas a sus personajes antes no tiene gracia. Y eso es la oficina. Una serie de bromas internas entre miembros de una familia disfuncional. Que unánimemente odia a Michael. La serie no es solamente comedia, también tiene sus momentos tiernos y dramáticos. Los personajes crecen y sus vidas cambian. Algunos cumplen sus sueños, otros cumplen pequeñas metas. Y pequeños detalles se mantienen en el fondo de los episodios. Sucesos de episodios anteriores son nombrados aquí y allá. Que logran que se mantenga un nivel de consistencia en su pequeño olor. Y mantiene una historia central en cada temporada que hace que no se sienta episodica. Desde cambios de personal hasta la empresa del papel en declive. Pequeñas cosas que hacen que quieras saber cómo se resuelve todo. Y Michael Scott es un protagonista perfecto para este tipo de comedia e historia. La serie también hace uso de diferentes cámaras. Ya que después de todo, esto es un documental falso. Para dar énfasis en pequeños momentos graciosos. Para darles ese toque extra que hace que un chiste pequeño se vuelva una carcajada. Es de esas series que puedes poner de fondo mientras haces algo más. Y no pierdes encanto gareño. Por supuesto no es perfecta. Ninguna serie lo es cuando tiene nueve temporadas. Y posible spoiler que si no quieren oírlo pueden volver a escucharlo. Cuando lleguen a esa parte de la temporada 7. Sabrán a lo que me refiero cuando lleguen ahí. Cuando Michael se va de la serie. La serie empieza a tambalear tratando de mantener el balance de lo que le hacía única. Y aunque hay episodios terribles por culpa de la mala escritura. Y personajes exageradísimos. Aún así hay buenos capítulos. Y mientras unos personajes son exagerados y arruinados. Otros se vuelven más interesantes y ganan algo a cambio. Aparte también ocurre la mejor saga de la serie. La cual es la saga de Florida. Y la saga del estrangulador de Scranton. Pero al decidir si seguir viéndola o no. Eso está totalmente en tus manos. De hecho el decidir si empezar a verla o no. Es tu decisión. Si lo haces no pierdes nada. Es increíblemente buena para verla episodio tras episodio. Es acogedora, carismática, graciosa. Y a momentos realmente tierna. La serie lo tiene todo. Y aparte por fin podrás entender los miles de memes que hay alrededor de ella. Está Netflix y... O con un VPN en Netflix si no está en tu país. O también en todo el internet. Y por favor, vean la subtitulada. No se imaginan cuántos chistes se pierden en la traducción. Y las voces son perfectas e incrementan los chistes. Y en resumen, tú decides si quieres tararear el tema principal por meses. Y dejar que el pequeño mundo de Scranton entre a tu corazón. ¡Clarar! 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 ¡P sparad! Gracias por ver el video.